Otra cuestión es el manejo de la minería. Nosotros avanzamos bastante porque no dimos ni un solo permiso. Al contrario, recuperamos superficie que habían entregado en concesión a empresas mineras, porque ese es un asunto muy especial. De repente comenzaron a entregar concesiones mineras y llegaron a otorgar concesiones para la mitad del territorio nacional, sí, como 100 millones de hectáreas durante el periodo neoliberal, la mitad del territorio. Muchos propietarios de terrenos, ejidatarios, comuneros, ni siquiera se enteraron de que ya lo que está debajo de la tierra en el subsuelo, de su tierra, de sus ejidos, ya había sido concesionado. Solo en el sexenio de Calderón entregó como 30, 35 millones de hectáreas en concesión. Para tener una idea, el presidente que más tierra repartió a los campesinos fue el general Cárdenas y entregó en su sexenio 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas. Pero acá entregar 35 millones de hectáreas, Calderón, pero a las empresas mineras, sobre todo canadienses. Entonces, ¿cuándo se iban a terminar 100 millones de hectáreas concesionadas para la minería? Pues nunca. Estamos hablando de muchísimo. ¿Qué hicieron? Pues con esas concesiones empezaron a especular en las bolsas de valores del mundo financiero. Y como no pagaban impuestos, empezaron a pagar impuestos por la extracción de mineral hasta mediados del gobierno pasado. Pero desde Salinas, pues sí, 88 del siglo pasado, 89, 90 del siglo pasado, se reformó la ley minera y se dejó exento del pago de impuestos a las empresas mineras. No pagaban nada por la extracción de minerales, por la extracción del oro, de la plata. Nosotros por eso decidimos no otorgar ya concesiones. ¿Y por qué recuperamos concesiones? Porque de todo eso que entregaron, como ya tenían que pagar un impuesto, empezaron a devolver concesiones. Usted se recuperó parte de lo que habían entregado. ¿Y tiene el número, presidente? No deben, hacia adelante, esa es mi opinión, ya entregar concesiones para explotación mineras a cielo abierto, porque es destruir el territorio, es agotar los acuíferos. Pero además ya con las concesiones otorgadas es para que puedan desarrollar la minería más de un siglo.